Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a Ideas de Christy. Hoy voy a preparar un desayuno completo. Voy a hacer unas tortillas, voy a ocupar maseca, y voy a poner papas molido, y voy a poner harina de trigo. Lo que voy a preparar para desayunar, voy a ocupar pacaya y huevos, y voy a preparar un atol de maseca. Y ahora ya voy a amasar mi maseca, le voy a echar papas molidas, voy a echar harina de trigo, y luego le voy a echar agua, mis manos ya están limpias. Yo usé maseca amarillo, pueden usar maseca blanco o el morado. Ahora ya voy a echar mi atol, ya le mezclé con agua fría, voy a echar en agua caliente, voy a echar una rajita de canela, y el azúcar al gusto. Solo una rajita de canela, azúcar, y la masa de maíz, o sea, maseca. Este atol les recomiendo, a las personas que trabajan en construcción, lo pueden tomar en frío. Ya voy a empezar a poner mis tortillas. Y ya voy a hacer mis tortillas. Como quedan las tortillas, pues es por, es por las papas, bien suavecitas, voy a batir mis huevos. Hoy voy a parar las tortillas, todos los que estudisaba maíz como mamá, le accedí, pues les abuelos por ellas. Y ya voy a hacer mis u negociada. Ahora ya voy a bien primero, este atol, ya voy a hacer las tortillas. Y yaご, el sacarbone, XD abuelo, Mis pacayas ya lo cociné, ya lo escurrí también. Voy a bañarlos en huevo. Las pacayas puedes conseguir en tienda mexicana o en Walmart. Son bien tiernitas. Ya voy a dar la vuelta. ¿Verdad? 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 No. Necesita estar en fuego bajo para que no se queme Bueno amigos, así quedó mi desayuno Mi huevo y mi pacaya y mi atola se quedó Gracias por ver mi video amigos Le mando un saludo a todos ustedes que compartieron mi video Que los que dan like y los que suscriben en mi canal de YouTube Les agradezco mucho Y les mando un saludo a mi prima Olga José y a Vero Antil La Rafaeleña Gracias por compartir mi video Les mando un saludo a distancia, abrazos Y sígueme en Facebook, en YouTube Y gracias por ver mi video Que Dios los bendiga Bye